Ciento de luna Y la noche sin besos De mi decepción Sombra de pena Silencio de olvido Que tiene mi hoy Llega de amor Que no puede sanar Si me faltas tú Ebría canción De amargura Que murmura el mar ¿Cómo borrar esta larga tristeza Que deja tu adiós? ¿Cómo poder olvidarte Si dentro Muy dentro Estás tú ¿Cómo vivir así En esta soledad Tan llena de ansiedad De ti? Llega de amor Que no puede sanar Si me faltas tú Ebría canción De amargura Que murmura el mar ¿Cómo borrar Esta larga tristeza Que deja tu adiós? ¿Cómo poder olvidarte Si dentro Muy dentro Estás tú ¿Cómo vivir así En esta soledad Tan llena de ansiedad Tan llena de ansiedad De ti?